pymes en cortito espacio de entrevista a empresarios y colaboradores las metas emprendedoras nos comparten sus experiencias consejos y toda la información que hace de su negocio una aventura su historia escucha a jorge lozano con un nuevo programa cada semana y empápate del mundo de los negocios hola qué tal amigos podescuchas bienvenidos al podcast de telayo el día de hoy tenemos la presencia de carlos durán cabañas él es empresario y profesionista licenciado en derecho por la unam en la fe zacatlán y la universidad de ottawa canadá tiene una especialidad en justicia fiscal y administrativa especialidad en derecho bursátil y financiero certificación como asesor en estrategias de inversión por la bolsa mexicana de valores y dos carreras técnicas en sistemas computacionales les platico queridos podescuchas carlos es independientemente de un socio comercial con quien telayo ha tenido una relación desde hace varios años en el sentido del registro de marcas carlos nos ha ido orientando en el entendimiento de que es una marca cómo debemos proceder ante la protección de una marca y sobre todo algo muy muy interesante nosotros como agencia hemos descubierto de la mano contigo el hecho de que hacemos las cosas al revés a qué me refiero con que hacemos las cosas al revés cuando tienes una idea y vas a emprender un negocio o vas a hacer algún algún tipo de emprendimiento comercial empiezas por imaginar el nombre de la marca de tu empresa mandas inmediatamente con el diseñador a hacer el logotipo con la agencia y eso es a lo que me refiero en que empezamos al revés porque luego llegamos con especialistas de propiedad intelectual como ustedes y nos regresas todo porque hicimos las cosas al revés platícanos por qué por qué tengo esa noción que tú mismo me indujiste pues mira creo que es una realidad una realidad que en méxico debería de cambiarse porque tenemos que empezar por la simple lógica de que tu marca es tu negocio cuando tú quieres ser emprendedor obviamente empiezas a pensar en a dónde quieres llegar a tus clientes y demás y la marca al final va a recoger todo ese esfuerzo y esa innovación para que tus clientes te identifiquen sobre tus competidores y haciendo un símil a la vida cotidiana pues es tu nombre a ti te gusta que la gente te ubique por tu nombre y no te confunda con el vecino de enfrente y ni siquiera con tu hermano gemelo si lo tuvieras tu marca es igual tu marca recoge todo tu esfuerzo todos tus sueños toda tu dedicación y todo el dinero que estás invirtiendo en tu negocio va a un gran saco que es tu marca y tu imagen por ende es el activo más importante de una empresa chiquita mediana enorme sea la que sea al final de cuentas es la más importante fíjate que interesante panorama nos estás planteando no como que no vemos a la marca como un activo sino lo vemos como un proceso burocrático como un paso más legal que tenemos que tener un trámite si inclusive yo he visto que algunos emprendedores lo ven como un proceso hasta innecesario engorroso un gasto que no debería de hacer en su momento porque estoy empezando cuando es totalmente al revés cuando tú estás empezando un negocio y tienes un capital pequeñito por supuesto a lo mejor ni siquiera tienes un equipo de trabajo empleados ni siquiera un lugar donde recibir a tus clientes pero ya quieres saber que ya quieres que la gente te ubique no a través de tu marca fíjate qué interesante que la marca es tu primer activo fijo y va a ser el más valioso al final del tiempo no seguro no tienes una oficina no tienes un vehículo tal vez si eres emprendedor pero tu marca ya vale x dinero que todavía no se puede reflejar que estás iniciando entonces yo les hago siempre a mis clientes esta reflexión imagínate jorge que tú quieres construir una casa y ves un terreno y el terreno es mío y te gusta y entonces dices oye ese terreno que que veo ahí este que tal tal vez todavía no sabe de quién es me gusta y quiero construir una casa imagina que te metías el terreno y empezaste a construir la casa y después de dos años tienes tu casa preciosa y llega el dueño del terreno y te dice sabes que ese terreno era mío siempre fue mío que no te enteras de otra cosa pero ese terreno era mío y ahora yo te puedo demandar y te voy a quitar tu casa y tu terreno la lógica es tú querías no comprarías primero el terreno y ya que es tuyo entonces le construyes la casa o lo harías al revés no es igual con tu marca no construyes tu casa no construyes tu marca en un terreno que no es tuyo primero registra tu marca y después ya le haces toda la inversión de publicidad de diseño de prestigio para que verdaderamente vaya a beneficio tuyo y no de un tercero porque aquí no me estamos viendo la parte de qué pasaría si la marca no fuera tuya es decir que te confundan con tu competidor pero y qué tal si tu competidor es el dueño de esa marca y te puede demandar o sea adiós tu negocio así de fácil la ley de propiedad industrial tiene sanciones muy muy severas que verdaderamente no puede soportar una empresa ni por muy grande que sea porque es un porcentaje muy alto que se paga por una demanda de propiedad intelectual es caro o sea cuál es la razón que tienen los emprendedores en no dar ese paso es caro con base por ejemplo en la experiencia que tenemos con secretaria economía que trabajamos de la mano con emprendedores micro pequeñas y medianas empresas que creo que el problema no está en lo económico sino en la en los paradigmas en la estructura mental con la que un emprendedor pretende tomar el toro por los cuernos e iniciar un negocio propio no obviamente quieres iniciar con un negocio con el menor riesgo posible y obviamente con la eficientando tus recursos económicos que además son limitados cuando estás iniciando o cuando estás cambiando de negocio o una cosa así no pero aquí el primer paradigma es que la marca no es un gasto es tu primera inversión y es la más redituable además va a tomar tiempo sí por supuesto pero es la más redituable y no es caro o sea estamos hablando de inversión al menos con nosotros en el despacho de alrededor de seis mil quinientos pesos que no es también está la posibilidad por supuesto de acceder de manera directa a las oficinas de la economía para obtener su registro que no es algo que por supuesto yo quisiera enfatizar si está la posibilidad pero bueno hay una razón por la cual estamos los especialistas en la materia no y los números lo dicen todo si tú revisas las publicaciones del propio impide de los trámites que se han solicitado te puedes dar cuenta con facilidad que más del 80% de los trámites que inician los solicitantes sin asesoría de un especialista previa tienen un impedimento legal entonces si se convierte en un trámite burocrático porque algo que te puede haber llevado cuatro meses se va a convertir en un año que además vas a acabar contratando un despacho de abogados porque vas a necesitar contestar un impedimento legal en términos jurídicos no es una carta no es un documento que pueda ser un usuario común y corriente un punto que me llama mucho la atención si bien recuerdo hace algunos meses platicamos acerca del programa apime la secretaria economía tengo entendido te ve de distinta forma cuando tienes tu marca registrada de cuando tienes una extraordinaria idea y como emprendedor quieres pedir un apoyo es cierto eso es totalmente cierto hablando específicamente de secretaria economía hasta hasta la administración pasada había un programa que apoyaba con una cantidad económica bastante generosa que era de fondo perdido o sea no era un préstamo préstamo era dinero que la secretaria te apoyaba con tal de que tú pudieras publicitar tu negocio pero el primer requisito era que tu marca estuviera registrada por lo mismo que dices si no empiezas con esa seriedad la secretaria economía y las instancias jurídicas relacionadas con el apoyo de empresas de emprendimientos no te van a ver de la misma manera y tiene una lógica muy muy básica así si fuera un puesto para saber un banco y quisieras un préstamo sobre tu casa o tu coche y no tienes escrituras o factura del mismo por supuesto que no te lo van a dar por el simple hecho de que no saben si esa casa es tuya o no es igual con la marca si no tienes en el registro esa marca no es tuya quien sabe de quien sea puede que no sea de nadie eso es en cuanto a economía pero en cuanto además en los negocios normales si tú quieres en verdad trabajar por ejemplo si quieres venderle a walmart a un retailer y no tienes tu marca registrada simplemente no vas a entrar ahora no solamente son son limitaciones también son muchos beneficios una marca registrada es el primer paso para un día franquiciar tu negocio o licenciarlo no hay empresas que hoy por hoy se dedican exclusivamente la propiedad intelectual que ya no hacen este labores administrativas ibm por ejemplo ya no ya no vende equipo de cómputo lo vende pero una licencia lo que ven son licencias de software de patentes de marcas es decir la propiedad intelectual se está volviendo el principal activo si ciento por ciento y las empresas que no lo entienden desde ahora no van a estar al nivel que se requiere para los retos del siglo no un caso típico es google no y es la empresa con mayor crecimiento en el mundo porque por activos intelectuales y para no hablar de google o sea cualquier negocio pequeño se puede dar tuvimos un caso de una cliente de nosotros que empezó a hacer diseños para asombreros de boda y le empezó a ir de maravilla y empezó a trabajar muy bien y a los tres meses le llegó una demanda de alguien que le estaba reclamando el uso de la marca y además los diseños no yo no diría bueno si yo hago diseños de asombreros de boda que problemas a qué tan corporativo puede hacer eso como para que necesites registros bueno pues ahí estuvo el caso no y su negocio se acabó porque pues porque ya no pudo seguir comercializando con lo que tenía y porque propiedad intelectual no es nada más es tu logotipo y tu eslogan es algo es un tema muy amplio carlos me gustaría cerrar con una reflexión y que todos nuestros podescuchas la tengan muy muy en la mente me ha tocado el caso de clientes que deciden ellos ir caminando al impi y hacer su registro de marca porque se quieren ahorrar esta parte no qué tan caro es en relación a hacerlo yo independientemente del tiempo que hoy es uno de los bienes más más costosos más valiosos independientemente del tiempo cuánto cuesta tú nos acabas de mencionar que en promedio una un registro de marca anda por ahí de los seis mil quinientos pesos o sea qué tan barato cuánto me estoy ahorrando si lo hago yo independientemente del 80 por ciento de probabilidad de que no pase y que a la menor ahora tengas que gastar más mira la verdad sí creo que es un es una diferencia mínima por en relación al beneficio que se obtiene nosotros trabajamos primero antes que antes que otra cosa hacemos un dictamen de viabilidad ese dictamen nosotros lo ofrecemos en 395 pesos y lo entregamos en 24 horas que es un dictamen es un análisis profesional sobre si la marca que tú pretendes registrar tiene o no posibilidades de éxito antes de que haga la inversión en el trámite del impi porque eso sí una vez que solicitas tu marca de antelimpi ya no hay manera de echarla atrás y pagas derechos sea cual sea el resultado nosotros ofrecemos un dictamen de viabilidad por menos de 400 pesos y te lo entregamos en tu correo electrónico de manera este prácticamente inmediata no y esa es la base con la que trabajamos no yo te puedo decir que nosotros ya con la experiencia que tenemos trabajando en esto nuestro rating de éxito es del 98% o sea de cada 100 marcas que dictaminamos viables y presentamos a registro obtenemos 98 títulos contra el 80% de probabilidad que tendría el usuario solo de fracasar en el proceso de registro primero tenemos ese dictamen si el dictamen es viable entonces ya el registro lo ofrecemos en 6 mil 565 pesos y por supuesto pues amigos de telayo les podemos dar ahí algún beneficio como ya lo hemos acostumbrado Jorge que incluye IVA y honorarios o sea los derechos federales que se pagan en el impi son del orden de los 2750 pesos la diferencia es honorario o sea en realidad es una cantidad bastante aceptable yo considero porque además vamos primero a agilizar el proceso vamos a darte la expectativa muy superior de éxito y vamos a seguir todo el monitoreo hasta la obtención del título que va a llegar al domicilio de nuestro cliente o sea no tienes que moverte a ningún lado entonces por un lado pues estás teniendo asesoría especializada estás reduciendo tiempos y esfuerzo porque no tienes que moverte de tu computadora para hacer el registro a través de marcandur.com fabuloso Carlos muchísimas gracias por tu tiempo por favor muchas gracias a ti Jorge muchas gracias a todos por escuchar y pues estamos a tus órdenes gracias esto fue Pymes en Cortito con Jorge Lozano escucho un nuevo programa cada semana hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.